Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar a uno de los personajes de las películas de Star Wars, que va a ser el personaje de Yoda. Empezaremos dibujándole parte de la cara. Haríamos esta curva, que sería parte de los ojos. A continuación haremos esta curvita y esta otra un poquito más hacia arriba. Ahora dibujaremos uno de los ojos. Empezaremos desde por aquí y haremos así hasta llegar a esta zona. Haremos esta línea un poquito más hacia acá. Dibujaremos parte de la nariz. Haremos así. Tres curvitas y el otro ojo. Haríamos esta curva, continuaremos por aquí y llegaríamos hasta aquí. Ahora en el interior de los ojos haríamos lo siguiente. Haremos esta curva, esta otra curvita por aquí y por debajo haremos esta otra línea. Ahora en este extremo haríamos así, ese huequecito y rellenaríamos esta parte. El otro ojo haríamos lo mismo. Haríamos esta línea en la parte de arriba, esta otra curvita por debajo y otra línea más por aquí. Y el ojo lo haríamos en este lado. Dejaríamos un espacio igual que en el otro y ya tendríamos estos los ojos. Terminaremos la nariz, haríamos así, ese piquito y por ahí. Una curvita en esta zona. Haremos ahora parte de la forma de la cabeza, desde aquí, desde esta curvita. Subiríamos y bajaremos por aquí. Haremos una de las orejas, que empezaremos desde por aquí. Haremos este piquito. Bajaríamos y terminaríamos a la mitad de este ojo. Haremos esta otra línea, que terminaría en el piquito de la oreja y en el interior haremos estas dos curvas. Haremos ahora, en la zona de la frente, haríamos esta curvita, haremos otras tres por aquí hacia arriba, esta otra en este lado y por aquí otras dos. Dibujaremos la otra oreja, empezaríamos desde por aquí, haríamos así hacia arriba y bajaremos hasta aquí. Haremos aquí esta pequeña forma y el interior de la oreja. Empezaríamos desde este piquito, bajaremos y subiríamos por aquí. Dibujaremos tres líneas en el interior, haremos otra pequeña línea hacia acá y desde aquí detrás haríamos esta línea que bajaría por aquí hasta ahí. Terminamos esta otra, le hacemos parte del pelo, haríamos este piquito y este otro. Aquí haríamos estas dos líneas hacia la oreja, haremos también parte de la manga, haríamos desde aquí, empezaríamos, subiremos y haremos de momento esa curva. Ahora, terminaremos la forma de la cara, en este ojo, haríamos así, a esta altura más o menos, haríamos esta otra curvita y bajaremos hasta llegar a esta zona. Haríamos esta otra línea, haríamos esta otra línea, dos pequeñas líneas por aquí, desde este ojo haríamos esta otra curvita hacia acá, desde aquí esta otra curvita, dibujaremos la boca, haríamos dos curvitas más y en la parte de arriba estas tres líneas. En la parte de abajo haríamos estas dos, dibujaremos dos pequeñas líneas en este lateral del ojo y la cara ya estaría terminada. Seguiremos con el cuerpo, una vez hecha esta parte, bajaríamos forma recta, hasta más o menos por aquí, desde aquí haríamos esta otra curva hasta por aquí y bajaríamos tal que así. Aquí haríamos esta otra curva, dibujaremos el brazo, empezaríamos haciendo esta curva, esta otra, esta otra curva hacia abajo y ahora subiríamos haciendo esta otra. Le dibujaremos las manos y el bastón haríamos este primer dedo hasta aquí, este otro por aquí y este otro por aquí. Así. Terminamos, terminamos, terminamos este otro y también este tercero. Haremos ahora por aquí, subiríamos, haríamos esta forma, sería parte de la otra mano, por aquí le dibujaremos ese dedo, haríamos esta curva, esta línea, esta otra y de momento lo dejaremos más o menos así. Haremos aquí, haremos esta otra curva, haremos esta otra, hacemos este giro hasta por aquí y seguimos la forma hasta esa zona. Desde por aquí, desde por aquí, bajaremos, desde por aquí, bajaremos haciendo esta forma, subiremos hasta terminar por aquí, haremos esa curvita, esta otra línea hacia arriba y por aquí esta otra. Ahora, ahora, terminaremos la forma, ahora terminaremos la forma del cuerpo, por aquí, por aquí, ahora, desde por aquí, iremos haciendo esta curva hasta llegar a la manga. Haremos también este piquito por aquí, haremos este piquito por aquí, esta otra línea por aquí, que es subirada desde aquí. Haremos esta línea por aquí, haremos esta línea por aquí, haremos esta línea por aquí, y esta otra línea por aquí, continuaremos un poquito el bastón, tal que así, y lo rellenaremos. Lo pintaremos, lo pintaremos así, con rotulador, sin dejar ningún espacio, aquí, por la parte de arriba, esta zona, esta otra, aquí, así, esta parte por aquí, y una vez terminado este bastón, ya tendríamos dibujado el personaje de Yoda de las películas de Star Wars. Espero os haya gustado, que os haya sido fácil realizarle vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos.